Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, sí, y hoy le toca a Q-Fig. Tenemos esta edición de Q-Fig Max Elite, que son las figuras que Q-Fig ha hecho, no solamente de estas que nos tienen acostumbrados como muy pequeñitas, sino estas como a una escala mucho mayor y como ediciones especiales. Esta se trata de uno de mis personajes de ciencia ficción favorito, que es Predator. Casi todas las versiones de Q-Fig, digamos que te salta un poquito, cuando no se trata de un personaje de caricatura. Cuando son de caricatura son casi idénticos, pero cuando no son de caricatura, cuando son algún superhéroe o algún personaje que no son como tan family friendly, lo que hacen los señores de Q-Fig es convertirlo en una versión, pues más para toda la familia, más preescolar, más agradable, más linda. Y es lo que hicieron con el maloso de Predator, lo hicieron como un chaparrito enano chistosón. Vamos a ver qué tal, ojalá le hayan hecho justicia. En estas dos caras aparece más o menos como sería su cuerpo, el cuerpo completo de la figura que vamos a tener. Aquí está ya más en close-up, como en la parte iluminada y la parte de frente. Y aquí lo tenemos de perfil. En las otras caras aparece el nombre Predator y tiene aquí, como lo pueden ver, es una pestañita que si le metes aquí los dedos es como una compuerta. Y mira nada más. Te dice, ¿qué hubo le güey? ¿A dónde vas? ¿Qué querías ver lo que venía adentro? Pues ni madres, porque adivina qué, las cajas están hechas para abrirse papá. Eso es lo que dicen los dedos de Q-Fig. Pues haciendo como toda esta competencia a la inversa, para que tú te obligues un poquito a abrirlos. Y aquí, bueno, de nueva cuenta viene cómo sería más o menos la figura por dentro, para que te des una idea, porque nunca la vas a ver físicamente hablando hasta que abras la caja, que se fragmenta a la hora de estarla como separando. Miren nada más ustedes. Le abrimos acá, le abrimos por acá y sacaremos su ataúd. Esta es la figura número 104 que están haciendo, es de las ediciones que nos han estado compartiendo. Y si nos pasamos a la parte del ataúd, le quitamos las cintas, le quitamos el tape de un lado, le quitamos el tape del otro y abrimos. ¡Wow! ¡Uf! 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 Y recontra ¡Uf! Como dijera ese gran filósofo, el perro Bermúdez. Miren nada más. Es una joya güey. O sea, vuelvo a lo mismo. Las figuras de Q-Fig casi siempre tienen la figurita principal muy pequeña. Casi todas son del mismo tamaño. Me atrevería a decir que todas son del mismo tamaño la figura como tal. Pero esta versión de Q-Fig Max es mucho más grande, la caja es mucho más grande, porque es todo un set, un set como contextualizado. Hay veces que viene con una frase, hay veces que viene así como con un fondito, pero esto es más garigoleado. Y nos muestra al buen Predator en alguna parte del mundo. ¿Quién es Predator? Es un alienígena humanoide que su principal motor en la vida es cazar. Es un cazador. Tiene códigos de honor muy claros como cazador, como guerrero, pero va por diferentes planetas y su mayor tesoro, su mayor logro, cazar a diferentes especies del mundo. Por eso ha hecho varias veces ese crossover con los aliens, pero también lo hemos visto obviamente luchar y cazar a los humanos. No es para comérselos, no es por otra cosa más que para coleccionar sus cráneos, porque es como va obteniendo su especie de medallas. A través de quitarle la piel a los cráneos y tenerlos como colección. Entonces pues aquí lo vemos en una especie, me parecería que está haciendo referencia a una de las últimas películas que vimos de Predador, que se llamó Depredadores. En donde se encuentra en su planeta. ¿Por qué? Pues porque está este árbol lleno de cráneos, está de hecho una cabeza también en el lodo. Aunque en la última película de Prey hay mucha cuestión de fango y de lodo. No lo sabemos. También en la primera película. Es como una conjunción de varias referencias que nos pueden estar dando. Está este árbol totalmente seco ahí, medio partido. Están estos tubos, unos tubos que supongo que son parte de una trampa. Están obviamente estas estacas que él mismo pone. Es un experto cazador, entonces tiene todas las técnicas. Tiene técnicas muy rudimentarias, muy de hacer, con las manos, de encajar y demás. Pero también tiene mucha tecnología. A través de unas miras muy cañonas y una visión infrarroja, etcétera, etcétera. Estas cuchillas que tiene en las manos. Si nos vamos ya más a detalle a el Depredador como tal. Tiene sus colmillos y su hocico así. Esos cuatro colmillos salientes y la boca más hundida. Los ojos con su rimel totalmente bien definido. Las rastitas con esas argollas que tiene. Y como se los dije, tiene sus cuchillas en las manos. Eso de un lado. Y del otro tiene uno de sus cañones automáticos. Que hace que le dispare a su presa. En la otra mano tiene uno de sus aparatos más poderoso. Que es con el que puede hacer diferentes cosas para tener armas. Y también para uno de sus códigos de ética más importantes. Si el Depredador pierde, no puede regresar con su banda. No puede regresar diciendo. Sí, me falló, güey. Hay para la otra, ¿no? No. Ese güey, o sea, si perdió y lo derrotaron. Antes de ser capturado. Antes de regresar a su casa. Antes de cualquier cosa. Se autodestruye. Se suicida. Y a través de una bomba de autodestrucción. Es como lo hace. En la parte del pecho. Ahí aparecen más cráneos colgados. También un poco de armadura. La figura está padre porque tiene como esta cosa como maciza. Como bien definida. Pero también tiene otras tantas cosas que le dan ese movimiento. Y que le dan esa calidad como más 3D. Hay como algunos trapos colgando. Inclusive el taparrabos este que tiene. Lo tiene acá roto, desgarrado, rasgado. El fango que está aquí. Pues no nada más está pintado a lo güey. Sino pareciera como una especie de cera. Que está alrededor de todo este tronco. Y hay un buen de tablas también alrededor. Que podrían ser parte de una trampa. Como se los dije al principio. Me encantó. 10 de 10. Hace poquito se estrenó una película a través de Star Plus. En Latinoamérica. Y en Estados Unidos en Hulu. El punto es que se llama Prey. Y están desarrollando actualmente más historias que tengan que ver con Alien y con Depredador. Porque así digamos que esta sería ya las primeras producciones que se haría cargo la parte de Disney. Pero en esta nueva línea de negocio que hacen películas y entretenimiento para no solamente para niños. Sino para clasificación C o clasificación B15. Para poderle poner un poquito más de sangre y poderle poner un poquito más de terror y todo eso. Así que esperemos que lleguen próximamente más historias. Estoy tratando de ver si le veo parecido a esta cara. Ah, claro que si lo veo güey. No es un... A ver, la diferencia ya llega a la conclusión. ¿Cómo me hago llamar experto y que me gusta tanto si no sé cuál es este? Este es de Depredador 1. Y esta escena en específico es cuando Arnold Schwarzenegger se da cuenta que a través de embarrarse fango. Como él nada más ve ciertas temperaturas. Las temperaturas calientes digamos. Cuando se embarra fango frío. Cubre el calor de su cuerpo. Y entonces el depredador no lo puede ver. Y entonces se hunde en el fango para cazar a Arnold Schwarzenegger al cazador, al depredador. Y aquí está Arnold Schwarzenegger. No es una cabeza muerta. Si no es Arnold, lo ven más oscuro de lo que estamos acostumbrados. Porque está embarrado de fango. Y está esperando entre el fango que se acerque el depredador para darle en su madre. ¡Cubole! Ya sacamos la conclusión. Entonces viene por Arnold Schwarzenegger que se rifó enfrentándose a este depredador. Y hay grandes películas. Está Depredador 1, Depredador 2. Luego vienen dos películas de Alien contra el Depredador. Después de esas dos de Alien contra el Depredador, vino Depredadores con Alien Brody. Después vino El Depredador. Que después de irse al planeta, los depredadores regresan aquí al planeta Tierra. Le metieron un poquito de humor. Mucha ciencia ficción. No estuvo tan buena como otras. Y la última que vimos fue La Presa. Díganme cuál de todas es su favorita. Y esperemos que les haya gustado esto. Y si no, pues díganlo también. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido, suscríbanse. Nos vemos en el cine. Bye. Chau.